pero estamos unidos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Quiero dar gracias al Señor en primer lugar, que Él nos permite llegar hasta estos momentos en su presencia. Como bien digo y me gusta decir muchas veces al comenzar los ceños, que a Él nada lo limita, nada le hace pequeño, nada le rebaja, sino que su poder es tan sumamente grande que puede ser a través de una aplicación de teléfono, puede ser a través, cómo no, de un teléfono móvil, pero sabemos y entendemos que tiene Dios poder para sanar, para libertar, para traer vida, para arreglar, por medio de la palabra, de las alabanzas, de las oraciones, y yo creo que usted conmigo también lo cree en el nombre de Jesús. Jesús, con esta fe hacemos las cosas, porque si le quitáramos la fe a lo que hacemos, creo que es absurdo o es como de medio locos, pero esta es la fe, la fe que sobrepasa todo entendimiento, la fe que nos hace ponernos a través de un teléfono, pero sabiendo que la palabra es sembrada en los corazones, o gloria, que la palabra entre en los hogares, esta es la fe, hermanos, esta es la fe de la iglesia, que aunque ahora mismo no estamos juntos, pero sí estamos unidos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Bueno, quiero desde aquí que sean bendecidas todas las casas, todos los hogares, todos los matrimonios que están conectados, que Dios os bendiga, de corazón, que nos alegramos de que estéis hoy aquí conectados con nosotros. También me alegra mucho de ver a mis hermanos, he visto a algunos hermanos conectados, matrimonios que llevo en mi corazón de la iglesia de Pedro Muñoz, que después yo les voy a presentar, ¿vale? Pero vamos a estar adorando al Señor, bendiciendo su nombre, honrándole a Él porque Él se lo merece, y, ¿cómo no?, levantando altares de adoración para Él. Yo te invito a que cierres tus ojos, ahí donde estás, por favor, vamos a presentar al Señor todas y cada una de las cosas, sabiendo que Él es el único que tiene el dominio absoluto de todas las cosas. Amén. Vamos a estar orando. Voy a pedir, por favor, al Aarón, Aarón, siervo del Señor, ten la amabilidad, por favor, de hacer una oración clamando por este culto, presentando los hermanos, y, ¿cómo no?, levantando en esta noche una oración que le adore y ensalce el nombre del Señor. Aarón, adelante, te doy paso. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que Tú nos das de poder adorarte en esta bendita noche, Jesús. Gracias por permitirnos estar una vez más adorándote, Señor. Es un honor, Señor. Es una gratitud inmensa la que nos das, Señor. Gracias por mi iglesia, bendícelas, Señor. Gracias por cada miembro, cada casa, cada hogar, cada matrimonio, cada niño de Tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, te pido que Tú nos sigas guardando y bendiciéndonos. Gracias por el pastor y la pastora que Tú nos has prestado. Síguelo guardando y bendiciéndolo como lo estás haciendo, Señor. Sabes que para mí es un honor en esta noche que esta casa, esta familia y que muchos hermanos de Pedro Muñoz hoy estén con nosotros, Señor. Sabes que, y ellos saben que les tengo mucho aprecio, Señor. Bendícelos, úsalos, Señor, como sueles hacerlo, Señor. Úsate de mis hermanos que adoran y cantan alabanza, Señor. Y como no de Tu siervo, mi hermano David, Señor. Gracias, Padre, porque esperamos por fe que hoy Tú los utilices para hacernos bien, Señor. Pues necesitamos una palabra, un consejo tuyo, Señor. Señor, un detalle tuyo, Señor. Por favor, háblanos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por todas las cosas, Señor. Y no me olvido de los enfermos, Señor, para que sigas visitándolos, Señor, y guardándolos, Señor. Señor, me acuerdo, Señor, de mi hermano y Tiel, Señor, que está también enfermo con este virus, Señor, que nos pedía oración, Señor, esta tarde. Te pido que Tú lo bendigas y que Tú estés con él y con toda su casa, Señor. Y también por cada casa, cada hogar que está pasando dificultades. Nos quedamos en Tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, Arón, a ti y a toda tu casa, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir haciendo oraciones. Voy a pedir, por favor, a mi hermano Chino. Chino, por favor, ten la amabilidad de elevar tu voz al cielo, clamar por este culto, presentando al Señor todas las cosas. Te doy paso, Chino, adelante. Amén, mi Dios amado, Tú eres nuestro Dios. A Ti te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Pues solamente Tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amigo. Espíritu Santo, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder congregarnos para adorarte, glorificar tu nombre. Y queremos, Señor, seguir poniendo tu nombre en alto y adorarte con todo nuestro corazón, en agradecimiento y con toda nuestra alma. Todo te lo debemos a Ti. Gracias, dulce Espíritu Santo, por Tu compañía. Gracias por Tu consuelo. Gracias, Señor, por Tu consejo. Y gracias porque Tú, Dios mío, no te cansas de ayudarnos ni de bendecirnos. Y Tu paciencia es inalterable. Y gracias, Señor, te damos por ello. Gracias, Dios mío, por todo lo que Tú nos das. Toma la rienda de este culto. Administra conforme Tú quieras. Sírvete, Dios mío, de los utensilios de honra que tenemos en medio nuestro. Gracias por Tu amor. Gracias por todo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, que Dios te siga bendiciendo como lo hace, Chino, cada día. A ti y a tu casa, que de tanta y tanta bendición nos es para nosotros, para tu iglesia aquí en Ocharcuada. Bueno, como saben ustedes, tenemos hoy una muy grata visita. Yo la voy a presentar en breve, pero miren, vamos a hacer una oración. Te pido, por favor, ahí donde estés, que cierres tus ojos. Y vamos a hacer una oración muy especial, ¿vale? Está mi cuñada, la Juli, ahora mismo en el hospital. Le están haciendo alguna prueba. No es acerca de este virus. No es de esto, pero sí que le están haciendo alguna prueba por si tienen que intervenirla de urgencias. Vamos a estar orando. Nos llamaba ahora por teléfono porque sabéis que no podemos estar allí. Mi cuñado está allí en la calle y con él nos estamos comunicando porque no dejan estar a nadie allí. Pero vamos a estar orando por si hay que intervenir. Que sea el Espíritu Santo quien pueda intervenir y que tome las manos de los médicos en estos momentos. Voy a pedir, por favor, a mi hermano Fernando, siervo del Señor. Por favor, Fernando, ten la amabilidad, hermano mío, de elevar tu voz, de hacer esta oración, clamando para que Dios ponga sus manos, que no haya necesidad de intervención, pero si hubiera necesidad, que él sea quien intervenga en el nombre de Jesús. Adelante, Fernando, te doy paso. Buenas noches y bendiciones para todos. Amén. Esperamos, Señor, en esta bendita noche, Padre, que tú seas el encargado, Padre, primeramente de bendecirnos, Señor, a través de este culto, Señor, que te uses de mis hermanos, Padre, y que en el nombre de Jesucristo desciendas con poder y gloria sobre nosotros, tu iglesia, Padre. Amén. Mira, Señor, nuestra hermana, Señor, Juli, Señor, que tanto la apreciamos y la queremos, Señor. Te ruego que extiendas ahora tus manos, Padre, y que reprendas, Señor, todo lo que le esté afectando en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú has escuchado la petición de tus siervos, Señor, que si es necesario, Padre, amén, intervenir, sean tus preciosas y santas manos, Señor. Pero creemos que tú puedes hacer todas las cosas, Señor, porque para ti, Señor, un segundo, un milésima de segundo es suficiente para hacer un milagro, una maravilla, un prodigio. Gracias, Señor, porque que tenemos aquí y aquí acudimos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu sacrificio. Gracias por la sangre que derramaste por nosotros y gracias por el amor inalterable que nos tienes, que nos llevará a estar contigo por una eternidad en tu reino que has hecho para nosotros. Muchísimas gracias, Padre, por todo. En el precioso nombre de Jesucristo, todo lo que damos en tus manos. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo. Amén. Amén y amén a esta oración. Que Dios te siga bendiciendo, Fernando, como él lo hace, a ti y a toda tu casa en el nombre de Jesús. Bueno, yo voy a concluir aquí este primer tiempo para dar paso, para que tengan tiempo, para que adoren al Señor. Tenemos hoy entre nosotros, para mí, hermanos, es algo muy especial, arraigado en lo más profundo de mi corazón. Bueno, tenemos hoy a una familia muy bendecida y hay algunos hermanos que he visto que están conectados de una preciosa iglesia que para mí, pues más que preciosa, es especial. La iglesia de Pedro Muñoz, donde el Señor me permitió, pues que fuese la primera aventura en mis pastoreos y que está marcada con sello en mi corazón, que amo con todo mi corazón. Y tener a esta familia tan bendecida, tener a hermanos que tanto quiero, que he visto conectado a la Casa del Monchi, que Dios te bendiga. He visto conectado también a Luis, a Luis del Juanitín, que Dios te bendiga. He visto también a algunos más conectados, creo que también he visto al Johnny. Que Dios os bendiga enormemente, recibir un abrazo fuerte de alguien que os lleva en lo más profundo del corazón. Amén. Y bueno, como hoy invitados tenemos en la primera parte, en la alabanza, a mi hermano Robert y su hermana, la hermana Soraya. Que tanto, que tanto os llevo en mi corazón, que lo sabéis. Qué alegría poder hoy escucharos con la bendición que tenéis, como Dios os usa y como no, pues después presentaremos al siervo del Señor en la palabra. Pero primeramente voy a dar paso en lugar a mi hermano Robert y a la hermana Soraya, para que tengan tiempo, adoren al Señor y aquello que haya puesto el Señor en sus corazones, pues lo puedan depositar hoy aquí en la iglesia. Adelante, Robert, adelante Soraya, sois bienvenidos a vuestra casa, la casa del Señor aquí en la iglesia de Ocharcoaga. Adelante, os doy paso. Bueno, muchas gracias, David. La verdad que para nosotros es un privilegio estar compartiendo el culto con esta hermosa iglesia que es la iglesia de Ocharcoaga. Es un honor y un privilegio el poder compartir el culto con ustedes por medio de esta aplicación de sello, que ya nos gustaría estar juntos, pero no se puede. Pero de todas maneras creemos en que Dios puede moverse de la manera que quiera y conforme quiera, cuando quiera y de quien quiera. Por lo tanto, en esta noche solamente pretendemos de administrar algunas alabanzas y que el Espíritu Santo nos tome y podamos ser bendecidos nosotros y ustedes juntamente con nosotros. La verdad es que nos he encontrado muy contentos y muy gozosos de compartir un culto contigo, David. Nos acordamos un montón de ti, de la Piti, de los niños, de toda tu casa, de tu mamá, de tu papá, de Juan Antonio. Y nada, sin más, pues vamos a cantar un par de alabanzas. Yo y mi hermana en la Soraya y espero que seamos de bendición y que salgamos bendecidos. Y nada, sin más, pues vamos a cantar un par de alabanzas. Y nada, sin más, pues vamos a cantar un par de alabanzas. Y nada, sin más, pues vamos a cantar un par de alabanzas. También te golpeaba. Y todavía me preguntas si aún te quiero. Señor, Señor, lo sabes todo. No puedo decirte nada, tan solo te quiero. Cuánto te amo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 casa la iglesia de Ocharcuaga en el nombre de Jesús. Te doy paso adelante. Bueno, buenas noches a todos. Perdonad porque no podía entrar. Buenas noches a todos nuestros hermanos en esta noche tan bendecida y tan llena del Señor. En primer lugar, saludar a todos los hermanos, todos los siervos del Señor que están conectados en esta iglesia tan bendecida como es la iglesia de Ocharcuaga. A todos mis hermanos y siervos y a todos los que están en este culto con la única intención de adorar y de bendecir el nombre del Señor. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar aquí con vosotros. Hace muchos años cuando mi compadre salió de la iglesia de Pedro Muñoz, pues yo y el hermano Abraham y el Robert y unos cuantos pudimos estar allí dos días en la iglesia donde estuvimos con el hermano Aarón también. Que Dios te bendiga mucho y pasemos un par de días muy bendecidos. Hay momentos que aunque no sean muy largos, pero quedan marcados en nuestro corazón. Y bueno hermanos, decirles que el lazo que me une a vuestro pastor, a vuestra pastora, sobran palabras. Son un matrimonio muy especial para todos nosotros, para todo Pedro Muñoz, para todos los hermanos de la iglesia. Dejaron aquí una huella muy grande. No hay día que no se hable de todos los hermanos. Y como pastor marcó una época y un momento. Y personalmente, pues bueno, la gracia del Señor nos unió para ser buenos amigos. Me alegro mucho, compadre, de que podamos estar aquí juntos y podamos bendecir el nombre del Señor. Y como no saludar a mi Piti, que Dios te bendiga mucho, que en el quinta guante. Vales más que él, pero con poco. Y nada hermanos, me siento bendecido y me siento glorificado en esta tarde, glorificar al Señor con todos vosotros. Así que bueno, después de todos los saludos y de estar así, quisiera compartirles algo brevemente de la palabra del Señor. Yo soy un hombre muy sencillo, que quisiera en esta tarde la única pretensión de hacer o fiel al corazón y al alma. Y seguir la línea de este culto que Dios ha marcado, que solamente su espíritu y su gracia tienen la capacidad de poder hacer lo que nosotros no podemos. Lo que nosotros vemos imposible, Él lo puede hacer posible. Ojalá Dios en esta noche, Él tome las riendas como lo está haciendo y podamos salir de este culto bendecidos y con una palabra en nuestro corazón, una palabra fresca, una palabra rema en nuestra vida. Sin más, vamos a hacer lectura de la palabra. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir ni de mirar el libro. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Gloria al nombre del Señor. Ha escrito este tesoro, este último libro que cierra esta preciosa joya llamada Biblia. La ha escrito el apóstol Juan, ya de anciano, con 90 años aproximadamente, en la isla de Pasmos. Como saben ustedes, esa isla era una isla donde había muy mal ambiente, donde había muchos malhechores, donde había un ambiente terrorífico que invitaba de alguna forma a sacar lo peor de cada uno de nosotros, de cada uno de esas personas que vivían ahí. Juan, el apóstol, con 90 años, todavía Dios tenía algo para él. Porque dicho sea de paso, no somos nosotros quienes marcamos el tiempo. Es Dios quien marca el tiempo para nosotros. Y quizá Dios vaya en contra de la corriente de nuestro pensamiento. Quizá nosotros pensemos que cuanto más fuertes, que cuanto más grandes, que cuanto más apoyo tenemos, más vamos a alcanzar o más vamos a llegar. Pero quiero deciros algo. Dios no trabaja así. Dios tiene que derribarnos primeramente. Dios tiene que hacer de nosotros a entender que somos débiles, que somos pequeños. Pudo Sara haber tenido la promesa de joven. Dice la Biblia que era guapa. Que Abraham tenía que mentir a causa de su belleza por si acaso tenía algún problema. Era Sara la joven. Pero Dios no quiso que el fruto llegara ni la promesa llegara en su tiempo de fuerza, en su tiempo de belleza. Quiso Dios tratarla por tiempo hasta que dice la Biblia que Abraham iba y Sara seguía a Abraham. Pero dice la Biblia que cuando ya no había esperanza ninguna. Que cuando ya se había marchado toda esperanza, dice la Biblia textualmente. Y Jehová visitó a Sara. Y se cumplió la promesa de un año antes que le dijo el año que viene abrazarás un hijo. Sara se echó a reír diciendo yo, esta tierra infértil que ya ha pasado su época, esta tierra infértil que ya no hay esperanza para ella. Pero señores, se lanzó una promesa a esa tierra. Se lanzó una palabra de Dios. El año que viene abrazarás un hijo. Y en aquella tienda de dos mayores, de dos ancianos, se oyó el ruido de un niño que había sido prometido. Se vino la recompensa de Dios recompensando cuando Sara menos pensaba que iba a tener fruto. Hermanos, estamos todos en una época muy difícil. En una época donde no tenemos fuerzas. Estamos en una época donde no hay de alguna forma confianza en nosotros mismos. Pero es así donde Dios trabaja con nosotros para entender que nunca la excelencia del vaso fue por méritos propios ni por el vaso, sino fue por el contenido que Dios ha puesto en nosotros. Oraba el Señor estando un ratito antes del culto y decía yo cuántos cultos se están celebrando, cuántas oraciones se está viendo en el secreto, cuánto tiempo que aparentemente nos va desgastando, como dice el apóstol San Pablo, pero por dentro el hombre interior se va renovando en fe. Y siempre hay una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra para honrar y glorificar al Señor. Y en esta tarde, en esta noche, perdón, quiero deciros algo. Quiero deciros que no va a haber ningún ambiente, no va a haber nada que nos pueda callar el poder aborar y glorificar el nombre del Señor. Juan, hermanos, hablar de Juan me emociona. Déjenme resaltar en esta noche dos o tres detalles de Juan. Juan ha sido el que ha dicho que porque no recibían a Jesús que mandara fuego del cielo y que los quemara. Juan ha sido el que su madre le ha dicho a Jacobo y a él que lo sentara uno a la derecha y otra a la izquierda. Pero ¿qué tendrían esos años de estar con Jesús, hermano? ¿Qué trato tan grande tendría que se ha podido acercar a la mesa? Y dice la Biblia que se recostaba en el pecho de Jesús, que escuchaba el latido de Jesús porque se recostaba en su pecho. Lo ha tratado Dios sin darse cuenta. Es el más joven de entre los apóstoles. Lo está moldeando, lo está tratando. ¿Dónde se ve que ha culminado o que ha habido un cambio en él? Está en la cruz del Calvario, Cristo. Y dice la Biblia en Juan que estando a los pies de la cruz está María, está la hermana de María, está Cleófas, está María Magdalena y dice la Biblia también que ahí estaba Juan. Él ha escrito y no dice yo estaba a los pies de la cruz. Él no dice eso. Él dice el discípulo, el que amaba estaba a los pies de la cruz. Jesús entre el cielo y la tierra está suspendido y se acerca y están ahí aguantando hermano mío a los pies de la cruz. Y le dice coge aire en sus pulmones Jesús y le dice madre he ahí tu hijo. Se le queda mirando a Juan y le dice hijo he ahí tu madre. Y dice la Biblia que desde entonces el discípulo la entró en su casa y la puso en su casa para cuidar de ella. Y yo decía cuando estaba leyendo esto decía qué confianza tan grande. Cómo ha confiado Jesús en Juan para confiarle a María. Una anciana dolorida, una anciana que está llorando la muerte de su hijo que aparentemente está rota sin esperanza ninguna. Pero cómo ve Jesús a Juan, el hombre capacitado para poder confiar a María, a él. Escuchen algo hermanos, que nosotros podamos confiar en Dios es normal. Dios merece toda confianza. Dios merece todo nuestro respeto. Pero que Dios llegue a confiar en un ser humano, que Dios pueda delegar a alguien algo, que Dios pueda darle algo que ama a alguien, a un ser humano, esos más grandes hermanos. Ahí veo a Juan que ha cogido y dice la Biblia que después lo ha metido. Ha podido hacer la cara buena, ha podido decir sí, me voy a quedar con ella. Pero después de muerto Jesús ha podido abandonarla. Pero qué compromiso tenía de fidelidad. Quiero deciros algo personalmente. Me ha cambiado en este tiempo el término, hermanos, del trabajo. No es más grande el que más hace. No es mejor el que más crece. Es más grande el que tiene más relación con Dios y llega a confiarle Dios algo a él, hermano. ¿Qué te ha confiado Dios a ti? Una alabanza. Te ha confiado Dios una oración. Te ha confiado Dios unas almas. Te ha confiado algo. Guárdalo en tu corazón. Veo como Dios, como Jesús le confía. Y Juan no menosprecia lo que Dios le da. No dice por qué, si, si, por qué me das este trabajo. Yo no quiero este trabajo. Pero te lo ha dicho el maestro. Y obedecer al maestro es más importante que cualquier ambición. Nunca desaprovechemos la oportunidad que Jesús nos da de cuidar algo y lo menospreciemos. Todo lo que viene de Jesús merece respeto. Todo lo que viene de parte de Jesús merece cariño. Todo lo que viene de parte de Jesús merece cuidado. La Biblia dice que él entró en su casa, que es diferente de aquel hombre que se llama fulano. Así está escrito en la Biblia. Que cuando Ruth la Moabita se pone debajo de los pies de Boz, dando a entender para que redima la heredad de Noemí. Dice la Biblia que Boz, que era un hombre justo, le dice yo quiero redimirte. Pero antes es que yo hay otro pariente. Hay un pariente más cercano que le pertenece. Dice la Biblia que se reúne el pueblo y a este hombre llamado fulano se le dice ha venido Ruth, ha venido Noemí y han venido y piden que se le redima. Y dice la Biblia que hablando de los campos dijo este hombre que iba a redimir. Porque viendo los campos le interesaba redimir. Pero le ha dicho Boz, mira, el día que redimas. Vas a redimir el campo. Te va a quedar la herencia. Pero también va Ruth y va Noemí también para que la redima. Y dice la Biblia que este hombre dijo yo no redimo, redime tú. Qué misterio hermanos. Mientras había provecho y había tierra, sí quería redimir. Pero cuando había una persona que había que tener responsabilidad, que había que cuidar y que había que tener responsabilidad y dar la talla, no quiso redimir. Hermano, cuando Cristo nos redimió a nosotros, no teníamos belleza ninguna, ni teníamos valor ninguno. No había atractivo ninguno. Éramos una tierra besértica. No crecía nada más que mala hierba. No había nada más que cardos y espinos. Pero bendito sea su nombre que compró esta viña, compró este campo. Y este campo ha podido brotar algo para él. Flor delicada para él. En agradecimiento. ¿Qué será el campo que ha comprado Dios llamado iglesia? Que aparentemente parece que no hay nada. Que pasa el otoño, el invierno y la primavera. Y parece ser que muchas veces no hay atractivo porque les digo algo. El no pasar temporadas no es natural. Todo lo que es natural y tiene vida, tiene que pasar por temporadas. Un árbol que es de plástico. Nunca se le va a caer las hojas. Nunca se va a mover del sitio porque no tiene vida. No es real. Pero un árbol que tiene vida, un árbol que es real, tiene que pasar procesos, tiene que pasar estaciones. Pero lo importante es que su raíz permanezca sana. Y dijo, jo, aunque este árbol se ha cortado, aunque no tenga fruto ni tenga rama, pero si tiene la raíz sana, al percibir el agua, brotará como copa nueva. Hoy quiero deciros algo. Dios nos ha comprado a precio de sangre. Nunca hemos valido por nuestros propios méritos. Nunca hemos valido por nuestra propia fuerza. Nunca hemos sido nosotros quien ha llegado a nada. Ha sido la gracia de Dios. Ha sido la gracia de los mi potente, quien nos ha abrazado en el nombre del Señor. Juan ha escrito tres epístolas. Juan ha hablado del amor. Ha sido pastor de Éfeso. Ha sufrido la pérdida de su hermano. Dice la historia bíblica que lo han metido en una olla hirviendo y que por milagro de Dios, él no ha muerto en esa olla hirviendo. Ahora se encuentra un hombre experimentado. El último apóstol del Cordero. Se encuentra en la isla llamada Pasmos. Y dice la Biblia que después de toda su trayectoria estaba en el Espíritu. Y Dios le abrió y vio el cielo y vio el trono y vio los 24 ancianos y vio los ángeles como le adoraban y al que estaba sentado en el trono. Y dice la Biblia. Y vi yo en la mano derecha del que estaba sentado un libro que estaba sellado con siete sellos. Mirad, ese libro es un documento que está sellado. Es un título de propiedad para poder ejecutar la voluntad de lo que está escrito. Ahí están los juicios de Dios. Es el sello, son los sellos para besatar los juicios de Dios. Y dice un ángel fuerte que pregona quién es digno de abrirlo. Y dice la Biblia que no había nadie digno ni de abrirlo ni de mirarle. Nota la Biblia. No dice alguien grande. Dice alguien digno. Porque la dignidad es más grande la dignidad que la grandeza. Hay quien pretende ser grande pero nunca podrá ser digno. Pero hay quien es digno. Y dice la Biblia. ¿Quién se encontró digno? Y dice y no había nadie. Ni siquiera de mirarlo ni de tocarlo. Ahí está el propósito de Dios. Juan está en la isla de Pamo. Está viendo el futuro. Ha tenido mensaje para las siete iglesias. Aunque las siete iglesias son diferentes. Hay iglesias muy caóticas. Hay iglesias con muchos problemas. Pero todavía él está en medio de los siete candeleros. Y esto me llena el corazón. Aunque la iglesia de la Odisea sea una iglesia mala. Sea una iglesia tímida. Aunque haya muchos problemas. Pero todas y cada una de ellas tienen una connotación. Si te arrepientes. Si te vuelves. Mi alma te alaba, Señor. Estaba en medio de esa situación. Hoy quiero decirte algo. Nos estamos enfrentando a la realidad. Muchos de nosotros. Hay un tiempo de dureza. Hay un tiempo de dejadez. De frialdad. Hay un tiempo de indiferencia. De pasar. De independentismo. De dejarnos poco a poco. De dejar que esto vaya pasando. De buscar excusas. Para no buscar a Dios. Para no estar en la presencia. Para no cumplir con la voluntad de Dios. Pero hoy, hermano. Cada día Dios nos da una oportunidad. No tomes un día como una carga. Toma un día nuevo como una oportunidad que Dios te da. Dios nos da una oportunidad cada día para conocerle. Para amarle. Para poder estar con Él. Dice la Biblia. Y ninguno se halló ni en la tierra ni debajo de la tierra. Y esto es lo que quiero tocar yo cinco minutos. Dice. Y yo lloraba mucho. Y yo lloraba mucho. Cuando dice la Biblia mucho no exagera, hermanos. Categóricamente Juan lloraba mucho. Me llamaba la atención que en una visión que Dios le da. Pueda brotar el sentimiento después de todo lo que está viviendo Juan. El trono, los ángeles. Que todavía alberga el sentimiento de llorar. Lloraba mucho. Lloraba mucho. Hermanos, quiero deciros algo. Es un tiempo de lloro. Es indiscutible. Es un tiempo de lloro. Es un tiempo de que salen las lágrimas por nuestros ojos. Por muchas cosas que no voy a enumerar. La Biblia dice que Jacob lloró por José. La Biblia dice que se fue enlutado. Y dijo que ya no volvería más a quitarse el luto por José. La Biblia dice que Ezequías lloró. Cuando vino Isaías para amarle la palabra. Ciertamente morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Dice la Biblia que lloró. La Biblia dice que Jesús lloró por Jerusalén. Y también lloró por Lázaro. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos consolar el llanto que sale de un alma que está dolorida? ¿Saben cómo mi alma te alaba, Señor? ¿Saben cómo a José le pararon el luto y el lloro? Dice la Biblia que José había muerto. Pero dice que cuando vino la noticia a este Jacob del lutado. Este Jacob que dijo descenderé al Seol. Descenderé el lutado. Y no quería el cariño. Ni quería el de sus hijas ni el de sus hijos. ¿Cómo se pudo levantar Jacob? ¿Cómo pudo recobrar otra vez la esperanza con un mensaje? ¿Saben cuál fue el mensaje? El mensaje fue José vive. José vive. Dice la Biblia cuando recibió ese mensaje. Jacob revivió, dice. Y revivió su espíritu a la noticia. ¿Saben cómo paró el lloro Ezequías? Dice la Biblia que cuando fue volcada a la pared. Dice se puso a orar. Y le dijo. Señor acuérdate de mí como yo he andado delante de tus caminos. ¿Cómo he guardado tu palabra? ¿Cómo yo he estado delante de tu presencia? Y dice la Biblia que derramó lágrimas delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia que Dios le llamó a Isaías y le dijo. Dile a Ezequías que le añado 15 años de vida. Dice que he oído su oración. Dice pero he visto también sus lágrimas. Mi alma te alaba. ¿Cómo fue que Lázaro, hermanos, que Jesús, el verbo de Dios, al ver a su amigo morir, al ver el dolor de sus hermanas, cómo lloraban, Jesús se conmovió y lloró. Y lloró delante de la tumba de Lázaro. Pero mirad, hermanos, que Jesús llorara no le quitó la autoridad ni le quitó la personalidad ni lo que había venido a él. Dice la Biblia que Jesús lloró. Pero después de haber llorado dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El momento no le robó la identidad. Jesús lloró. Claro que lloró. Pero también sabía quién era. Él era la vida. Él era el poder. Él era la resurrección. Lloró María Magdalena, hermanos, cuando fue y se enteró al sepulcro al tercer día. Dice la Biblia que fue a buscar al maestro. Mirad lo compugida que estaba. Que se encontró los ángeles en la piedra y no le llamó la atención. Y le tuvieron que decir. No está aquí a quien buscas. Él ha resucitado. Y dice que llorando dijo. ¿Dónde la habéis puesto? Dice la Biblia que se chocó con Jesús. Y pensaba que era el hortelano. Porque ella buscaba a su Señor. Buscaba a Jesús. Pero dice la Biblia que cuando la llamó y le dijo. María. María. Dice que vuelta a ella dijo. Raboní. ¿Qué quiero decir? Maestro. Se enganchó a él y el llanto se paró. ¿Qué me quieres decir con estas palabras? Quiero deciros algo hermanos. Imagínate por un momento. Todas las personas que están llorando. Pero no tienen a Jesús. No tienen refugio. No tienen salvador. No tienen consuelo. No tienen abrigo. No tienen amparo. No tienen refugio. ¿Por qué llora Juan? Y yo decía. Juan. Si has pasado muchas cosas. Estás viendo una visión. Estás viendo el cielo. Los ángeles. Los querubines. Los serafines. ¿Por qué llora? Dice. Porque yo he creído en la cruz. He creído en aquel que confió en mí. Y yo soy el único que puede exclamar en el libro, en el evangelio de Juan. Consumado es. ¿Qué quiero decir? Consumado es. La deuda ha sido pagada. Todo ha sido pagado. He creído que él ha resucitado al tercer día. Y que es el abogado que me defiende. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el motivo de mi vida? ¿Dónde está el motivo de querer ir al cielo? ¿Dónde está el motivo de mi alabanza? Si él no está, yo lloro. Pero dice la Biblia. Que vino un anciano y le mandó un mensaje. Y le dijo. No llores. Juan se queda y dice. ¿Por qué? Dice. No llores. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. El que ha vencido. Adelante David. Perdóname. Que es que hay hermanos y hermanas que no escuchan. Adelante. Sigue. Dice la Biblia que se le presentó un anciano. Y le dijo. No llores. Paró el llanto. Paró el llanto. De Juan. No llores. Dice. Porque el león de la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido. Y dice la Biblia. Que Juan empieza a vencer. Y vi yo. Un cordero como inmolado. Que estaba de pie. Que estaba en medio del trono. ¿Qué fue lo que paró el llanto de Juan? Ver al cordero de Dios. Ver que había vencido. La noticia que había vencido. No fueron promesas de prosperidad. No fueron promesas de palabras de fe. De la superfe. De la supergracia. No fueron promesas que cautivan la mente. Y que engañan. No. Jesús nunca nos dijo que no íbamos a llorar. Jesús nunca dijo que no íbamos a pasar momentos peligrosos. Pero sí nos ha prometido. Que él iba a estar con nosotros. Y vamos a hacer su voluntad hermanos. Cueste lo que nos cueste. Vamos a hacer su voluntad. Y perdónenme. Que en esta tarde. Con la confianza que me dan de ser mis hermanos. Hoy Dios para el llanto. Y te dice. Mírame a mí. Yo he vencido. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu casa. Hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para tu hijo. Hay esperanza para la iglesia. Hermano. Que lloren los que no tienen a Jesús. Hermanos. Que lloren porque no tienen consuelo. No saben. No tienen el consuelo de Dios. Es una lástima. Dice San Pablo. Hay tristeza. Que produce muerte. Y otra arrepentimiento. La tristeza que lleva al arrepentimiento. Te lleva a Dios. Te lleva a entender que sin Dios no somos nada. Te lleva a entender que Dios es grande. Que es el motivo de tu alabanza. Que si vives. Que si respiras. Que si comes. Que si te puedes levantar. Es por su gracia. Que si tus hijos están bien. Es por su gracia. Esa es la tristeza. Que te hace entender. Y te lleva a Dios en arrepentimiento. A valorar las cosas. Pero luego hay la tristeza del pecado. De la lejanía con Dios. Del vacío en el alma. De la depresión que te come. De los pensamientos que se turban. Jehová reprenda a Satanás. En el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos un mensaje. Tenemos una palabra. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo vive. En el nombre del Señor. Mirad hermanos. Voy a concluir. Nos ha tocado vivir el tiempo este. No somos más que otros cristianos. Que han vivido otra época. Nos ha costado vivir este tiempo. Muy duro. Mirad aquí estamos. Hemos abierto. Hemos cerrado. Por causa de enfermedades. Pero todavía está la iglesia aquí. Como en muchos puntos de España. Pero mirad lo que dice la Biblia. Y voy a terminar. Dice la Biblia que cuando el arca de Jehová. Estaba en tierra filistea. Ellos pensaban que Dagón. Era el Dios supremo. Cuando pusieron a Dagón. Contra la presencia de Dios. El arca de Jehová. Dagón se puso de rodillas. Delante de la presencia. Cortaba su cabeza. De Dagón. Los filisteos se asustaron. Porque había plaga y mortandad. En la tierra. Y dijeron. El arca del pacto. No puede estar aquí. Vamos a mandarla. Alguien dijo. No la mandemos sin nada. Mandémosla con ofrenda. Y ellos dijeron. Vamos a probar si esto que ha pasado. Lo ha hecho Dios. O si ha sido una casualidad. O ha sido algo. Vamos a coger dos vacas nuevas. Vacas jóvenes. Recién paridas. Y vamos a uncir un carro. Con vacas que nunca han llevado. Que nunca han llevado carros. Vamos a meter el arca y los presentes. Ellos decían que era imposible. Que una vaca nueva. Una vaca que nunca había sido de carga. Y recién parida. Que escuchaba a los validos de sus hijos. Pudieran llevar. En el camino de Bebseme. Que llevara el arca. A tierra de Israel. Han cargado. Y dice la Biblia. Que las vacas han empezado a andar. Escuchando el bramido. Y dice literalmente la Biblia. Dice. Y las vacas iban bramando. E iban andando. Escuchando a sus criaturas. Escuchando a sus hijos. Los sentimientos se les removían. Pero ellas llevaban. La carga. De obedecer a Dios. Y llevar. El plan de Dios. Yo digo algo. Dice la Biblia. Irán andando y llorando. Los que tienen la preciosa semilla. La Biblia dice. Que tenemos que andar. Tenemos que aprender a andar. Aunque a veces lloremos. Pero Dios. Nos va a dar las fuerzas. Para que podamos llegar. Si unos animales. Que no tienen intelecto. Que se mueven por instinto. Que no tienen al Espíritu Santo. Pueden. De alguna forma. Suprimir sus sentimientos. Y entender. Que Dios los llama a su voluntad. Pueden hacerlo. Cuanto no más tú y yo. Que tenemos al Espíritu Santo. Con nosotros. Y que Dios. Ha depositado su confianza en ti. Para que hagas su voluntad. Nosotros tenemos. A Jesús. El autor de los hebreos. No sabe cómo. Y está aconsejando. A gente que está sufriendo persecución. Y hace el capítulo 11. Del libro de hebreos. Y empieza a resaltar. Capacidades y hombres fieles de Dios. Hombres de fe. Hombres que son dignos de imitar. Hombres que han marcado una historia. Porque el pueblo necesita. Fe. Para poder luchar contra la apostasía. Contra la desgana. Contra volver otra vez al judaísmo. El pueblo está en declive. Porque está en una encrucijada. Porque hay un momento. Que aparentemente. Ellos no saben por dónde está pasando. Pero parece ser. Que el capítulo 11. Aunque es muy bueno. Se queda corto. Pero señores. En el capítulo 12. Levanta un misil. Y dice. Mirar. El capítulo 11. Hay muchos hombres. Extraordinarios. Dignos de ver. Pero aquí voy a sacar. La artillería pesada. Y dice la Biblia. Que dijo. Puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en él. Puestos los ojos en él. Llegaremos donde Dios nos dice. Puestos los ojos en él. Llegaremos a cumplir lo que Dios nos ha mandado. Aunque a veces no le veas. Aunque a veces no le sientas. No tengas duda. Dios está contigo. Dios está con su pueblo. Levantémonos todos juntos. Y vivamos este tiempo como nunca. Demos lo mejor que somos. Guardémonos el mejor vino para este tiempo. Demos la mejor versión nuestra. A lo mejor ya no podemos pastorear más. A lo mejor ya es el tiempo este que estamos viviendo. Y cada obrero y cada pastor se está quedando en su iglesia. A lo mejor Dios nos está llamando este tiempo para proclamar el evangelio. Para ver si los jóvenes y la gente rezagada puede venir a Cristo. Es verdad que es una obra espiritual. Y que la obra de salvación la hace Dios en el corazón. Pero necesita un pueblo. Necesita un pueblo que adore y que alabe. Y que constantemente entienda que nuestra vida depende de Dios. ¿Qué les parece si en esta noche le miramos a él? Merece la pena. Merece la pena ser cristiano. Con nuestras luchas. Con nuestras flaquezas. Con nuestros errores. Pero ser cristiano, el evangelio, ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Os animo con estas sencillas palabras. El llanto de Juan se cortó porque le vio a él. Veámosle a él. Él es nuestro salvador. Él es nuestro redentor. En el nombre del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor que sentí en mi corazón. Estas cuatro palabras para poder hacerles bien. Gracias a la iglesia del Señor por haberme invitado. Por haber estado aquí. Gracias le doy al Señor por este culto. Que tanto bien particularmente me ha hecho a mí. Gracias a todos los obreros. A todos los que se han conectado. Y nada. Compadre. Dios te bendiga mucho. Gracias por invitarme. Te doy paso, compadre, para que termines el culto. Amén, amén y amén a esta palabra tan bendecida. Qué bien nos ha hecho este culto, hermanos. Estaban de continuo los hermanos escribiendo. Porque nos ha hecho bien este culto. Que Dios bendiga al hermano Robert, a la hermana Soraya. Por estas alabanzas que nos han acercado un poquito más al trono de su gracia. Que Dios bendiga a cada hermano que ha estado orando, intercediendo al Señor. Cada siervo que ha estado clamando a Dios. Y como no, hermanos, que Dios bendiga a nuestro hermano David. Siervo del Señor de la iglesia de Pedro Muñoz. Que tanto bien nos ha hecho con esta palabra. No hay palabras. De corazón. Acerquémonos a Él. Porque Él hoy está ansioso de que el pueblo se acerque a Él en el nombre de Jesús. Creo que hemos tenido un culto muy bendecido. Al cual yo no voy a añadir nada más. Simplemente vuelvo a repetir que Dios os bendiga. Robert, Soraya, David, compadre. Que Dios te siga guardando, bendiciendo. Que Dios bendiga las casas de algunos de los hermanos que se han conectado. De la preciosa iglesia de Pedro Muñoz. El cual llevo en mi corazón. Así que vamos a estar orando al Señor. Despidiéndonos en esta noche. Despidiendo este culto tan bendecido. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y vamos a darle gracias al Señor por este culto. Creo que está conectado mi hermano Johnny. Mira, se acaba de desconectar ahora. Vamos a estar orando al Señor y dándole gracias. Manuel, dale gracias al Señor, hermano. Por favor, por este culto, dale gracias. Despidiéndonos en oración. Y avisarles y decirles que el miércoles, si el Señor lo permite, vamos a tener un culto especial, pero no se hará en el sello. Ya les pasaré el enlace. Porque nos han invitado a un programa. Que llamaré a algunos hermanos para que entren en directo. Y ya les explicaré. Ya les mandaré los whatsapps y los enlaces. Para que podamos verlo a través de Youtube. Que vamos a estar con los hermanos. Que están invitando de varias iglesias de España. Y el miércoles estamos invitados nosotros a las 10 de la noche. Ya les voy a dar los enlaces. Para que puedan verlo en Youtube. Vamos a estar dando gracias al Señor. Manuel, nos despides en oración. Y recordarles que mañana tenemos culto presencial a las 7 de la tarde. Para toda la persona que desee. Ya saben que tienen que ponerse en contacto conmigo, con el Ezequiel o con el hermano Jesús. ¿Vale? Que Dios les bendiga mucho. Adelante, iglesia del Señor. Manuel, danos gracias al Señor por este culto, hermano. Señor, te damos muchas gracias, Padre.